Me encuentro solo en esta oscura habitación Me destrozo la llanto y yo quiero ir tú Tantos recuerdos, tantos que al final Con hojas al viento se van Lo siento princesa, esto no debió ser así Me encuentro dejada jamás de Dios en el fin Y ahora es tarde en mi vida para volver a estar De nuevo, sin embargo, aún te quiero No quiero los ojos, sin lágrimas recuerdo Aquellos descuntos, aquellos momentos Todo cuando me despierto parece ser solo un bonito sueño No, 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 no Lo siento princesa, yo no sé que es el perfecto Y quiso tratarte como a la reina de mis sueños Y ahora es tarde en mi vida para volver a estar Te muero, sin ti me mando, sin ti me muero. Te muero, sin ti me mando, sin ti me mando, sin ti me mando. Te muero, sin ti me mando, sin ti me mando, sin ti me mando. Te muero, sin ti me mando, sin ti me mando. Te muero, sin ti me mando, sin ti me mando. Te muero, sin ti me mando. Te muero, sin ti me mando.